Ay chiquitito, convénsame papacito, no cuesta mucho, nomás una troca y una casa. No me digas que por este amor no te mueres, que hasta el cielo me darás. Si es verdad que tú me amas, quiero hechos, no palabras, yo no caigo así nomás. Otros labios he probado, con promesas, con engaños, solo me hicieron llorar. Estoy harta de fracasos, quiero un hombre en un payaso, quiero un hombre de veridad. Convénsame, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer. Abrázame, después de hacerme el amor y hazme creer, que tus palabras no están llenas de mentiras. Convénsame, demuéstrame, que en realidad eres un hombre en un patán. Si serás fiel y que jamás vas a dejarme, ni adorar, ni curuamarte, por el resto de mi vida. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y saludcita que la casa pierde. He caído en otros brazos, con promesas, con engaños, solo me hicieron llorar. Estoy harta de fracasos, quiero un hombre en un payaso, quiero un hombre de veridad. Ven, éxame, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer. Abrázame, abrázame, después de hacerme el amor y hazme creer, que tus palabras no están llenas de mentiras. Convénsame, demuéstrame, que en realidad eres un hombre en un patán. Que serás fiel y que jamás vas a dejarme, ni adorar, ni curuamarte, por el resto de mi vida. Gracias.